Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. La actriz turca Andercel, además de su fascinante actuación en la gran pantalla, también conquistó al mundo con su historia de amor con el empresario Akhan Saban. Su relación, que ha sido objeto de constante especulación en los medios, dio un giro romántico e inesperado cuando Akhan Saban quiso la pregunta con un llamativo anillo solitario. Pasemos a los detalles de la oferta y la encantadora historia de amor que hay detrás. La historia de amor de Andercel y Akhan Saban es una historia moderna sobre dos personas de mundos muy diferentes que se unen en nombre del amor. Los caminos de la famosa actriz Ercel, conocida por su belleza y talento, se cruzaron por primera vez con el del apuesto empresario en un evento social. La química entre ambos fue instantánea y desató el inicio de un romance que tuvo a fanáticos y medios, especulando sobre su futuro. Medios de comunicación social. Pero para todos los que vieron estaba claro que estaban profundamente enamorados. El llamativo anillo solitario usado por Andercel ha estado en el centro de los recientes chismes de pareja. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.